i ya era para que yo se hubiese lanzado o darle una cuerda para tenerla y amarrar la marra de duro esa cuerda en el corazón bueno qué miedo que me ha ganado tantos tipos Por ahí yo se van a mandar la pica a la mujer. Porque es la que tiene... Y la mamá, coño, se le va a montar encima la chama. Cuidado, me toca a la niña porque te va a hacer lanzar para abajo. Agarra la niña que viene. Exacto. La chama está asustada. La héroe está asustada, asustadísimo. Esto no son este... Así, la niña que se le pinta del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!